Manera, para todos los amores de media hora, ja ja Como dice, con la fuerza, la fuerza de Bahía Show Un amor pesado, no quiero tener Quiero que tú seas, eh, solo mía no más No hueles, no huelo, te puedes quemar Si no me quieres, retírate una vez No te acudas en mi corazón Ya ganas, ya verás Eres la limpieza que busca posar De tallo en tallo, ¿por qué? La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y a mí pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con él Esa noche hiciste que empiece con él Y a mí pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver Con la fuerza, la fuerza de Bahía Show Un amor pesado, no quiero tener Quiero que tú seas, solo mía mujer No hueles, no huelo, te puedes quemar Y si no me quieres, retírate una vez Y no te acudas en mi corazón Y no te acudas en mi corazón Ya ganas, ya verás Que eres la limpieza que busca posar De tallo en tallo, ¿por qué? ¿Cómo dice? La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y a mí pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con él Esa noche hiciste que empiece con él Y a mí pronto se cansará de ti Y no quiero volverte a ver Y vamos a continuar mi gente Vamos a cambiar un poquito de ritmo Pero sigue la alegría Y en esta oportunidad queremos saludar A toda la gente que se fuera Fuera de nuestra frontera Para España, Estados Unidos, Japón, Inglaterra Con mucho cariño de parte de sus servidores de siempre Bahía Show, señoras y señores ¡Cómo dice!